Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la segunda parte y el resumen final de esta semana de FUT Champions Con este equipo que vale bastantes más monedas hemos mejorado, pues podría decirse que tal vez bastante, pero a la recta final me fue muy mal, así que simplemente mejoramos poco Voy a enseñar en lo que quedé, antes de ver los partidos El equipo me fue bien, la verdad es muy buen equipo, simplemente para los partidos decisivos por así decirlo El tema Gabriel Jesús no me terminó de convencer, bueno ya se quitó el FUT Champions, pero terminamos en, voy a ver el marcador, permítame un segundo Vamos al marcador y terminamos en oro 2, por fin llegué a oro 2, me restó un partido, lo regalé, pero lo sorprendente es que estaba en oro 3 Cuando me quedaban 11 partidos gente, o sea me costó 10 juegos llegar a oro 2 para ganar 3, perdí 7 Ahí fue cuando la pecho fría brutal, esperaba llegar mínimo a oro 1 cuando estaba en ese punto Que siento que me hizo para los partidos ya decisivos flojear Para empezar, Teo Hernández, Teo Hernández pieza bastante floja en la central, se me descolocaba mucho Aunque en ofensiva me daba bastante cuando lo subía porque no era nada tosco y en salida de balón Pero en el tema defensivo no me convenció Luego la media cancha Pogba Sissoko, el día viernes y sábado que los servidores no iban tan mal, me estaba yendo muy bien la media cancha Pero el día domingo que jugué los últimos 11 partidos, pésimo, pésimo porque la media cancha le falta agilidad Y los servidores iban bastante mal el día domingo, eso me afectó bastante, la media cancha la perdí a todos los partidos Gabriel y Jesús para las monedas es bastante bueno, porque hay que tener en cuenta que cuesta, ¿cuánto? 24 mil, está bastante bien Lo mismo Rodrigo, no se puede pedir más por esas monedas, son de los mejores jugadores calidad-precio que hay en el juego Sissoko incluso para costar 13 mil monedas está muy chetado gente, o sea para las monedas cuesta está muy bien Vamos con las críticas mayores, Rashford y Son, que son los jugadores más caros Rashford en todo momento dio la casta por el equipo, nada que decirle un 10 de 10 Son en los partidos hasta los últimos 10, iba brutal, como ven 44 partidos, 35 goles, 20 asistencias Los últimos partidos con lag, este jugador ya no se siente igual, seguramente porque tiene 78 de balance únicamente Se siente la falta de balance, créanme, ya en los partidos cuando hay un poquito de lag es imposible a veces mover a Son contra centrales fuertes Así que hay que tener en cuenta eso a la hora de usar a Son, hay que tener buena conexión Si tienes buena conexión es una gozada, los partidos a mi que me fue con buena conexión Era de locos gente, porque es una carta que tira brutal, regata muy bien cuando hay buena conexión Se presta mucho para hacer un buen juego y divertirse, que es lo más importante Pero bueno, ya una vez dicho esto, vamos con el resumen y empezamos este primer partido contra este equipo Con esta 4-1-2-1-2, bueno con los extremos abiertos o bandas abiertas Yo supongo que cambiaba la formación, porque Alan no creo que lo utilizara de MCO Terminaría utilizando 4-2-2-2 en el partido O 4-2-5-1 tal vez Bueno, 4-2-3-1 como se conoce en FIFA Pero igual el rival no era nada del otro mundo Pero como vemos este tipo de jugadas aquí un poco handicaposas Que el portero le deja el rebote ahí Fuf, ahí un poco costoso Pero al minuto 60 me quedo yo con un rebote en el área Que me permite dejar a Son de frente al arco y esa no me la iba a fallar Son 1-1 al minuto 67 Y un segundo después prácticamente, después de robar el balón Rashford de aquí se quitaba unos cuantos Se la ponía Son, que fallaba, pero en el rebote me volví a quedar Y aproveché mis minutos de handicap a mi favor Así como el rival aprovechó los suyos y me ponía en ventaja Y ya el rival tirado adelante al minuto 77 Dejó solo a Gabriel Jesús Tocaba con un regate al centro O sea, me quitaba al central Y pegaba de frente al arco 1-3 Me ganaba este partido bastante fácil Pero pues este era uno de los partidos todavía al principio Aunque el rival llegó un poco más Vean la posesión, lo dominé el partido completamente Y pasamos a plata uno con este partido Estos partidos todavía eran medio sencillos No batallaban mucho Luego teníamos a este rival Con ya un equipo mucho mejor La verdad, muy buen equipo ahí Joe Gómez Por ahí tal vez tener a Joe Gómez y a Edder Militao Es un poco desequilibrado Porque Joe Gómez vale como medio millón Y Militao como 10k Tal vez ahí podría poner un Varane y un Joe Gómez normal O no sé, yo haría algo así Pero bueno, es decisión de rival Tal vez es intransferible ese Joe Gómez No lo sabemos Minuto 46 El primer tiempo no pasó nada Vamos hasta el segundo Esta jugada con Rashford aquí Con una pequeña finta nos quitamos a su central Y tirábamos cruzado Notábamos el 0-1 al minuto 47 Para ponernos en ventaja Luego al minuto 50 Tocamos para Son Son se quitaba toda la defensa Prácticamente solo Y con un tiro a primer poste 0-2 Ya con esto sentenciamos el partido La verdad porque Este año los 0-2 Lo suelo manejar bastante bien Años pasados me remontaba más Este año lo que si no controlo Es el 1-0 Me lo remontan Siempre prácticamente Pero luego nos poníamos 0-3 Y pues ya el partido 0-3 estaba sentenciado Al minuto 80 Al rival le íbamos a dar esta jugada En la que defiendo un poco mal Con Teo Hernández Como les digo Con Lucas Hernández Perdón Como les digo No lo controlo muy bien Y pues ahí fallamos Y me notaban el 1-3 Y al minuto 84 Obviamente el partido De todas maneras Ya estaba sentenciado Pero Rodrigo notaba este golazo Rodrigo que es un muy buen jugador Se lo recomiendo Este FUT Champions Jugando en banda derecha Me notó 15 goles Y dos asistencias Jugando en banda derecha Ojito eh Muy buena carta Recomendada Con esto subía A oro 3 Y este era mi partido Para subir a oro 2 Ojito contra el equipo No era nada del otro mundo Era la stage Era normal Talisca CBC Era un equipo barato De cierta manera Porque no era ningún jugador De más de 100 mil monedas Era un equipo barato Así que en teoría Este partido era Sencillo Pero a la hora del trámite Pues no fue así Aquí como vemos Un pelotazo Le lanza Rafinha Bueno Un buen paso También podemos decirlo Y otro pelotazo Teixeira En la que la controla de pecho Me tira cruzado Y bueno Más bien a primer poste Del poste derecho de ellos Del Teixeira Y me anotaba El 0 a 1 Minuto 24 Tocaba el centro Para Rashford Rashford Se iba de frente Porque su defensa Si era un poco lamentable Y tocábamos El primer poste El balón Y anotamos el empate Ahí 1 a 1 Nos poníamos Su Tomori falló un poco Y al 35 Gabriel Jesús Tocaba para Son Son para Gabriel Jesús Tratando de buscar el espacio Su defensa pues Con Davinson Y Tomori No era lo mejor del mundo Así que era un poco sencillo Quitarnos a los centrales Después lo que se me complicaba Es encontrar espacio de tiro Pero aquí lo encontramos Después de una serie de toques Y de frente al arco Son me anotaba El 1 a 2 Bueno 2 a 1 más bien Con los que nos ponemos En ventaja Y al minuto 50 Aquí está jugada en banda Con Gabriel Jesús Tocamos para Pogba Pogba para Mukiele Mukiele para Lucas Hernández Que Lucas Hernández Es lo que tiene Vean Es muy ágil Para ser central Pero a la hora de defender Le falta físico Aquí pues 3 a 1 Con Rashford Rashford Cartaza Recomendada 100% Yo lo usé delantero centro Y me va espectacular Minuto 67 Contra el rival Con Hazale Que es una cartita de oro normal Y vean Imposible quitarle el balón Y quien otra vez Lucas Hernández Lucas Hernández Para mí fue Una tortura Y este fue Champions Pero bueno Aún así ganamos el partido Merecida victoria El rival solamente tuvo 32% de posesión O sea Dominé el partido así Pero pues el rival Ahí me anotó Un par de goles Que pudo haberme complicado De no tener cierta ventaja En el marcador Pero pues nos llevamos La victoria Y ojo Con esta victoria Llegaba a oro 3 A oro 2 Perdón A oro 2 Me quedaba un juego Como ven ahí Ese juego lo regalé Pero bueno gente Hasta aquí está el resumen Por lo menos subimos un rango Comparación a las 2 semanas pasadas Espero para la siguiente semana O las siguientes 2 semanas Llegar a oro 1 Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y nos quedan Para seguirnos más videos No olviden En Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Comentenme Como les fue ustedes En Food Champions Y hasta la próxima Hold up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!